El paciente remitido de UIS por padecer síndrome anémico actualmente acusa astenia, adenamia en tipo dolor tipo hurente, en zona de pigrasio, de inicio súbito e intermitente, generalmente comienza después de la ingesta de alimentos sin irradiación, no salga ni satenia con álbum, no refiere hemesis ni agotas sintomatología. Los antecedentes personales son diabetes melexipodos, hipertensión arterial, farmacológicos, pues es insulina o dependiente, también tiene los atalos, el anapril, clonidina y ácido acetilfacilílico. Es fumador de larga alta desde los 13, 14 años, más o menos, pues de 5 o 5 años diarios diarios aproximadamente. Los cirúrgicos, una amputación supracondiga del mismo inferior izquierdo, una semana antes después de la actualización de la cirúrgica. ¿Por qué? ¿Por qué la amputación? Pues por la... Al simio físico, el paciente se encuentra pálido, alerta a febril y sin signos de... Sin signos de respuesta sistémica. Los impuestos son los signos vitales, el pulso, la frecuencia de 18 veces por minuto, la tensión arterial de 180 y una temperatura de 37 grados. Se encontraron conjuntivas pálidas, en la memoria de la semihúmeda, duro de los diálogos superventilados, en el abdomen globoso, en el ambiente umbilical, con presencia de onda cítica, blanca y de presión. El miembro inferior izquierdo, pues se encontró con computación supracondiga, el muñón en buen estado, y el miembro inferior derecha se encontró con edema, un joven. El sistema nervioso se encuentra en buen estado. Entonces, pues... ¿Le preguntamos a alguien en particular? ¿O Manuel? ¿De qué creen? Póngala, porque... Póngala, porque... ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Bueno, entonces, dentro de mí, en la endoscopia, que se le hizo, se ha ido el esófago, con el estado blanquecino, el ronoso de moderada cantidad, el calibre de la luz esoparquia normal, la univocastrofarquia está en buen estado, el esófago, el estómago, bueno, vamos a entrar con edema, el píloro es concéntrico, franqueable, el duodeno a nivel de la primera porción de la cana anterior, se observa un óvulso de aproximadamente de 6 milímetros, cubierto por franquillo. Los que tengo en ciclo son, moniliatrisofágica, moniliasis esofágica, gastritis redicentrol y el esófago de la... ¿Qué es el resultado del exudado blanquecino alivente de sopa? Yo tengo una pregunta por los doctores, hace un momento en los sinus vitales encontrábamos una presión de 160-80, ¿por qué la presión sistólica es más alta? ¿Cómo la catalogaríamos ahí? No lo entiendo, no lo he tomado todavía porque... ¿Qué es el hipertensión sistólica? ¿El diabético? ¿El hipertensión?